Perla Negra 507 Unidad Móvil by Lilo King Estoy de corazón cantando a la gente panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Yo no me puedo olvidar De la cordial acogida que tanto vale mi vida La tengo que recortar DJ Lucho Panamá Y por eso, por eso voy a cantar Traducciones Ortega 507.com En tu sistema New Generation Q Soporten Soy de corazón cantando a la gente panameña Soy de corazón cantando a la gente panameña La gracia de sus mujeres Y un hermano en cada hombre Aquello si tiene nombre Grando como los placeres Pero óyeme, oye, del que bien te quiere Y con orgullo se empeña Desde una isla pequeña Como lo es mi Puerto Rico Decir como felicito A la gente panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Estoy de corazón cantando para la gente panameña Y esto es para la chiquita de Betania Digo yo que tienen cara risueña Estoy de corazón cantando para la gente panameña Marañón, la 5 de mayo, carnaval, salsa panameña Estoy de corazón cantando para la gente panameña En recordar a Colón Siempre mi mente se empeña Estoy de corazón cantando para la gente panameña Perla Negra 507 Unidad Móvil By Lilo Kim Que te quiero porque en ti nací Y en ti fue que vi Resplandor primero Yo te soy sincero Una inardecida Será pendecida Aunque en ti moriré Pero yo te cantaré Desde la otra vida Pero yo te cantaré Borinquen Desde la otra vida De la Negra 507 Estos unidad Móvil By Lilo Kim Tierra hospitalaria Esa es Borinquen Tierra de mi edad Oye mi pararia Tierra necesaria Oh, calza dormida Mi canción sentida No te ha de olvidar Y yo te voy a cantar Desde la otra vida Y yo te voy a cantar Borinquen Desde la otra vida Al morirme un día Yo no he de olvidarte Y yo voy a cantarte Toda mi alegría En mis agonías Borinquen Querida Mi alma turbida No te olvidará Y yo te voy a cantar Desde la otra vida Y te voy a cantar Borinquen Desde la otra vida DJ Lucho Panamá Las campanas De la iglesia Están sonando Anunciando DJ Lucho Panamá La alegría Del año nuevo Viene en día Los abrazos Se confunden Sin cesar Producciones Ortega Cinto cero siete Punto com Pero hay algo Que jamás podré dejar Una linda viejecita Que me espera En las noches De una eterna navidad Faltan cinco Pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo A mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco Pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo Me voy corriendo A mi casa Perla negra Cinco cero siete Unidad móvil By Lilo King Faltan cinco Pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo A mi casa Ahora Para besar Y abrazar A mi mamá Faltan cinco Pa' las doce El año va a terminar DJ Lucho Panamá Faltan cinco Pa' las doce El año va a terminar Si te sientes Sobre y triste Y no tienes Donde llegar Ven que te invito A mi casa Ahora Para que pase Contrarte Esta noche De navidad Faltan cinco Pa' las doce El año va a terminar Ven, ven Cinco pa' las doce El año va a terminar Honra a tu padre Y tu madre En la Biblia Escrito está Ruegala a Dios Que la pese Contenta y feliz En este año Que ya se va Ven, ven Cinco pa' las doce El año va a terminar Ven, ven Cinco pa' las doce El año va a terminar Y si no la tienes Viva Tu madre Que tanto quisiste De la tumba Visita La llevan Un remo Después de que Con ella Tú debes estar Ven, ven Cinco pa' las doce El año va a terminar Ven, ven Cinco pa' las doce El año va a terminar Hay íbano que al llegar De los Estados Unidos Ellos miran a sus amigos Con aire superioridad Todos se quieren guillar De grande sabiduría Y hay íbarito Amiga mía Que a cualquiera Pueden embarcar Hay íbaro Que sabe más Y aquí queda demostrado Soy un íbaro guillado Pero de íbaro es verdad Esta es Navidad Vamos a gozar Esta es Navidad Vamos a gozar Señores tan invitados A este rico rumbón Le pondré cositas buenas Ay, qué rico el vacilón Esta es Navidad Vamos a gozar Esta es Navidad Vamos a gozar Invitaré a los cantantes Para que canten a coro También invitaré a mi amigo A mi amigo Yomo Toro Juega, lloro Juega, lloro Juega, lloro No, lloro Juega, lloro Tuvimos problemas, quizá 20 años tengamos paz Pero no sea duro y que la Navidad Perla Negra, 507 Unidad Móvil, by Lilo King A la vuelta de sinestar Vamos pa' aquí, vamos pa' allá ¡Vamos, Puerto Rico! A comer pastel, a comer lecho Carroco, cantole y a beber roque Venga, bolsillo, venga, limón Y que se echa a ver todo, compadre Olvidemos todo, porque ya gozamos todo No te sobra tiempo, de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo, de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar Mi puerta se está acercando diciembre Que es fecha pa' vacilar Y tú no olvides que en diciembre Época de vacilar Vamos pa' aquí, vamos pa' allá Todos los puestos ricos A comer pastel, a comer lecho Carroco, cantole y a beber roque Venga, bolsillo, venga de todo Y que se echa a ver todo, compadre Olvidemos todo, compadre Olvidemos todo, ok Y a gozarnos todo En la fiesta de militos Todos gritaban así Vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá Apúrense ya Aquí entornamos y nos vamos controlau' Porque este bonche no para Vamos pa' aquí, o no, vamos pa' allá Nosotros nos metemos por aquí Y nos salimos por allá Y así nos amanecemos Sabrosa Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Ay, mamita, mami DJ Lucho, gana más Esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Yo me voy con Luis Ramírez a comer lecho Y después sigue el vacilón En casa de Don Ramón Ay, mamita, mami Mami, esto sí es verdad Que lo sabes tú, mami Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Y, mamita, mami Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Y, tín, sonando el bongorriguito en el timbal Chino, sonando el tambor Y yo vengo a cantar sabrosa Mami, esto sí es verdad Y, tín, sonando el bongorriguito en el timbal 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 que yo quiero bailar contigo en Navidad. Mami, esto siempre es mal, que yo quiero bailar contigo en Navidad. María, María, María. Tremendo lío. Mi tía María, yo andaba bajo en la cama, me copió con ramas, mi torre en las cantidades, ella no bebía, ella pa' las Navidades, recorrió la joven, con todas sus amistades. Que lleguen las Navidades, que vengan mis amistades, que del largo de una milla, se comieran tremida morcilla. Mi tía María, guardaba bajo en la cama, me copió con ramas, mi torre en las cantidades, ella no bebía, ella pa' las Navidades, recorrió la joven, con todas sus amistades. Que vengan los de cantera, de Loiza y Villa Palmera, y traigan muchos billetes, para cogernos una borrachera. Traigan los de ellos, pa' que no se metan los míos. Que va. Que vengan preparados, pa' que gocen. Mi tía María, guardaba bajo en la cama, me copió con ramas, mi torre en las cantidades, ella no bebía, y ella pa' las Navidades, me copió una uva, con cositas, su sanidad. Que se mueran de vida y a toditos, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito, no lo rompe nadie, es verdad que es así. Que se mueran de vida y de celos, que nunca han amado de veras. Este amor, que es la gloria del cielo, no lo vive nadie, es verdad que es así. Dilo tú, dilo tú, grita fuerte, lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras, dilo tú, ay, dilo tú, que se llene tu pecho de orgullo, al sentir que mi amor es tan tuyo. que se mueran de vida y de celos, los que nunca han amado de veras. Este amor, que es la gloria del cielo, no lo vive nadie en verdad, que es así. Que se mueran de vida y de celos, que criticen la forma de amarnos. DJ Lucho, Panamá, tan sincero y bonito, no lo rompe nadie, es verdad que es así. Grita fuerte, lo mucho que me amas, mamita, que se enteren que no hablo mentiras. Oye, grita fuerte, lo mucho que me amas, que se enteren que tú eres mi vida. Grita fuerte, lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Gritan a los cuatro vientos, que se enteren que no hablo mentiras. Que se enteren que no hablo mentiras. No lo matará la envidia. Grita fuerte, lo mucho que me amas, mamita, pero mamita, no hablo mentiras. Producción es Ortega 507.com En tu sistema, New Generation Q, soporten. En Navidad fui invitado a la casa de David para un tremendo festín que mi hijo había preparado. Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guaracheros de Oriente. La fiesta estaba caliente, Johnny Elmer casi dormía y Eddie Miró le decía no hay cama para tanta gente. Vi alguien con vos que llegaba, y a Ramito el de la altura más atrás Johnny Ventura con Yayo el indio charlaba. Roberto Torres estaba con Javier Vázquez y su gente y Ram Mercado de repente. Intentó apagar la luz, pero gritó, Celia Cruz no hay cama para tanta gente. para la calle. Afuera, para la calle, para la calle, para la calle, Willy Rosario en su orquesta La salsa quería empezar y esto la voz a llegar Tarde encontró que la selecta Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina tito fuerte Empezaba a pestañar y volvió a gritar ¡Azúcar! ¡No hay cama para tanta gente! Audilio junto al gallito Lo vi en la mesa sentado y Dani el salto Guillao de ron se daba un traguito Caminca bajalaíto Y así dijo prontamente ¡Oye machucha! ¡Dámela a esta gente! De campo de enero una taza Y todo el mundo pa' su casa No hay cama para tanta gente ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Mira ahí se va este! ¡Afuera! ¡Vama! ¡José TV! ¡Para la calle! ¡Vamos Sánchez! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Pa' fuera! ¡Pa' la calle! Producciones Ortega 507.com ¡Abajo que son un peligro arriba! ¡Se llena las manos de lechón! ¡Después se limpia con la cortina y por eso! ¡Mira los papás! En tu sistema New Generation Q ¡Soporte! Y te lo dejan como oficina ¡Tú ves! Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Se jaltan y beben y se enferman Después te dicen ¡Señora, ¿quieres pirina? Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Esa trulla ¡Ey! Es peligrosa ¡Ey! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Oye la valla y corta DJ Lucho Panamá Oye, son una venaza Perla Negra 507 Unidad Móvil By Lilo Kim